Los primeros días de esta semana hemos tenido un siniestro muy importante que se llevó 3.000 hectáreas en un rato. De las 3.000 hectáreas, casi 1.800 hectáreas eran forestadas, eran material que tendría que ser destinado a la industria y sin embargo se malogra en un ratito como consecuencia fundamentalmente de la negligencia de nosotros, de los humanos. El 99% de los incendios que se producen en el territorio son como consecuencia de malos manejos, de negligencia. No digo de intencionalidad, la intencionalidad es una cosa y la negligencia es otra cosa. Fundamentalmente esto deviene de la negligencia, de que se prende un foco sin saber para qué, ni a dónde va a ir a parar, ni por qué. Ayer se hablaba de otras 1.300 hectáreas. A eso me refería, justamente. Son estimaciones porque todavía no se tiene una medición precisa con GPS, por ejemplo, que es lo que se utiliza hoy en día. Pero consideran la gente que está en el lugar que podría haber llegado, sí seguro, a unas 1.400 hectáreas forestadas. Sumado a esto que otros campos se han quemado, la oferta de pastura que tiene el productor para sus animales, hay un campo que se prendió prácticamente el 80%. Significa que el 80% de su campo queda afuera hasta que no llueva y hasta que el pasto rebrote como para tener oferta de forraje para su ganado. Independientemente de la falta de agua también, que es un problema. Falta de agua en las aguadas, a eso me refiero, para los animales. Es un problema, es un problema, como decía, recurrente durante todo el año, pero peor con las condiciones que estamos pasando en este año. Desde esta dirección de recursos forestales de la provincia de Corrientes se ha prohibido el uso del fuego en toda la actividad rural. Se ha prohibido como consecuencia de los altos índices de peligro. En función de eso, nosotros solicitamos encarecidamente al productor, no solo al productor, sino también a quienes transitan por la ruta, que se abstengan de usar el fuego. Hoy hay humo en la ciudad, ¿tiene que ver también con estas quemas? El agente de defensa civil está chequeando de dónde viene, cómo, lo que habría que ver de dónde viene el viento, qué viento está soplando para saber de qué se trata. Pero del norte de la provincia, de los incendios que tuvimos, seguro que no. Serán algunas quemas o algunos incendios que se están generando alrededor de la ciudad de Corrientes.